Estamos en alerta amarilla por coronavirus. Si tienes síntomas de gripa, use tapabocas y quédese en casa. Si presentas síntomas de alarma como dificultad para respirar o fiebre por encima de los 38 grados por más de dos días, llame a la línea 123 antes de ir a urgencias. En nuestras manos está cuidarnos. Alcaldía Mayor de Bogotá.